. . . . . . ¡Suscríbete al canal! Y sé que vamos a decir eso de los tiempos, yo, vamos, dame un cúter, que verás. No es un cúter, es un agujo, un poco de hilo y un par de servilletas mismo, aunque estés sin desinfectar. ¿Por qué has parado? No puedo conducir más sobre este terreno. El polvo ha ensuciado tanto los cilindros que casi no avanzamos. ¿Qué es lo que pasa aquí en este? ¿Entendido, Winter? No os olvidéis de esa lista, a cambio. Esos son chiquitos, pero no son de las nuestras. Parece que esos cabrones de Weiju están buscando a los marines que aún no vuelven a Hatties. ¿Era por qué llegó esta arma? Si ya está en el que yo había pillado. Bueno, ¿por qué no puedes cambiar de arma? Ya te lo he dicho. Pues si yo la que tenía en la otra. Yo llevo la vía, o sea, el pulso mío, el de la peña y la pistola de la peña. ¿Eso qué es? Hostia, hemos que hay algo aquí, a la doble de la esquina derecha. ¿Lul? ¿Lul, de acá? ¿Te he cambiado las estructuras? No, 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 no. Es una sección fea ingeniera. Yo flipo. Yo flipo. No, la mía está silenciada. Es que no lleva la de la delito. No, llevo la de mí. La de la primera del mundo. La pistola de... ...el defendario también. ¡Sí! ¡Oh! He oído otro. ¡Arriba! ¡Están arriba! ¡El enemigo abatido! ¡Ah! 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 Ese es de lo derecho! Cuidado. ¡Otro más! ¡Que están arriba! Vale... ¡Qué gasto de esta error! ¡Hostia! 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 ¡No volvemos aquí! Hay uno. Casi me van a acercarte a él, ¿sabes? No te escupes, te pega, pero no te escupes. Yo casi prefiero que ni me escupen ni me peguen. Tiene el logo de Weiyu. Seguro que está conectado con las instalaciones de investigación. Pues sigamos por ahí. ¿Por dónde si no? Qué derroche de texturas tiene este juego. ¿Qué viene? No, están... ¿Qué viene? Ahora sí. Bueno, se mueve. Me... me habré roto la uña mal. Bueno, intento romper el cristal. Me hubiese quejado el pavo tú. Parece que la asistenta tiene el día libre. ¿Qué viene? Esto suena a que nos van a atacar aquí. ¿Quién me mataría a presentarme a esta misión? Ya no he pillado el sitio. Vela, ¿qué dice el sensor? Puff. Mejor que no te cuentes. No me entro casi nada. Todo despegado. Con dos, ¿no? Sí. Tres. Dos izquierda, una derecha. En fin. Yo también lo sé. ¿Por qué has tenido que soplarle lo de canijo? ¿Se me escapó? Mejor voy en cabeza. A ver si conseguimos que no nos descubran ni el cuello ni los bichos. Estamos solo una cima gigante. ¿Es ese monoso otro escado? ¡Uy! No te caiga. Pasa a abrir, ¿verdad? Es que a seis metros. Uno... No veo nada, ¿eh? Cuatro. Sí. Viene... Viene uno, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Vienen 40.000. Hablamos de pasar por la pared. Tenemos que ir sin hacer ruido. Hostia, hostia. No. Tengo que entrar más fuego. Cuanto odio, yo. Hostia. Podía. Ahí va, ¿eh? Te chego ahí. Yo no me muevo mal. No te puedo. 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 ¡Por aquí, por aquí! ¡Rápido, rápido! Yo, yo he puesto esa opción. ¡Hostia! 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 ¡Que me muero! ¡Me muero! ¡Me muero, adiós! ¡No, no! ¡Que cabrones! ¡No me abandonéis aquí! ¿Quieres que lo sepamos? Ahora vamos, eh. Ya hemos saltado, no podemos subir para arriba. Claro. Por intentar salvar el puto unil. ¿Va a ser por aquí, no? No, por aquí. O por aquí vinimos. Ah, por aquí. Ah, por aquí. Ah, no. Por aquí no. ¿Aquí no? ¿Dónde fuiste? ¿No? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hostia! ¡Felicidades! Buah dios Buenas 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 ¿El barceta o que? No Esta es una petición formal de suministro W-823 Solicitad a... Coño ¿Que hay tiempo ya? ¿Que aquí? Que aquí en la clara ¡Espresa! ¡No bajéis la guardia! ¿Que? No, lo habrá jao y la tía Eh, esta, esta, esta la controlamos, ¿no? Si, esta la... Actualización semanal sobre la construcción de origen Aparte de esos puñeteros módulos Vamos muy por delante del calendario En parte porque no queda tanto Fijaros en que hay huecos en la pared Que dentro me colé por uno Corre, 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 salta Corre, 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 salta Parece que los que abandonaron este lugar Crearon un perímetro defensivo Para cubrir su retirada Donil, quédate con Vela Buscaré una forma de acercarme por detrás y desactivarla Winter, aquí Cruz ¿Habéis conseguido localizar la lista? No señor, estamos utilizando un puesto de observación abandonado Se está llevando más de lo previsto Recibido muchacho ¿Como esta Vela? ¿No se pone a hablar? Justo cuando está gustando la torreta ¡Dadle muchos ánimos y que no se venga abajo! Recibido, aquí Winter Corto Ah, joder, tío Desde luego, Juan En fin Encima que lo he hecho Y ahora sí puedo ir, ¿no? Mira, ahora sí me deja pasar de un lado para otro ¿Cómo han trinado ahora sí? Bloqueado Ahora viene la desbloqueadora La jaca Pues esperemos que no le reviente esto que lleva adentro Antes de que desbloquee todas las puertas, por acá lo que quieras ¿Otro punto de control? Sí Uy No, le ha atravesado la puerta, tío 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 O'Neill, ¿funciona esa cosa? Eso quisiera saber, tío Es lo bastante viejo como para considerarte horrible ¿Pero funciona? Eso es lo que no me gusta Esa es la nave de los aliens Y lo que está ahí en el fondo ¿Qué? Aquí hay una identificación de un marine ¿Tienen a un marine? ¿A quién? Dase la cruz y que lo averigüe él Capitán, ya tenemos la lista Se la enviamos por una frecuencia de relay Y nos vamos para las instalaciones Recibido, Winter Buena suerte, cómoda ¿Estáis oyendo eso? Una nave de transporte Habremos llamado la atención al restablecer la corriente Aquí no puede verlos No, 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 no 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 No, no No, no Pocahontas, abre la puerta ¿Dónde vais, tío? Eh, no es por aquí Vale, no era por ahí Me pinta, ¿no? ¿A qué le disparáis? ¡Oh, tío! ¡Otra vez! ¡Joder, macho! Pero, ¿qué has hecho? ¡Por las texturas, tío! Yo tiro el... Intento dispararle a ellos. Buah, qué chulo es darle como te va a hacer, ¿eh? ¡Joder! No, pero encima lleva una... una mierda, ¿me dudas? ¡Pero reviento! Sí, la... Ahí hay alguien, ¿no? Sí. Ahí hay un 10. El amor fue neutralizado. Oye, ¿qué? Motequín, motequín Ahí, ahí Tío, lo que aguanta es este, tío ¡Vamos! ¡Enemigo muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Mira, mira la abelina de aliens, no! No sabía que supieran aparcar los almas ¡En fin! ¿Qué me han dado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lol! Te lo he dicho ¿Qué fue eso, tío? ¿Qué? Eso me pregunté yo ¿Qué muerto no haces tú, tío? ¡Adiós, Jao! Verás tú Te esperé... Te esperó de nada ¡Mira, Jao! ¡Mira! 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 ¡Mira!